El grupo Professional Solutions Group de Sony presentó SIRIS, solución de comunicación digital que se adapta a cualquier tipología de red y múltiples ubicaciones, con lo cual el fabricante anunció su ingreso formal al segmento de señalización digital. Humberto González, gerente senior de mercado Tregnia PSG en Sony de México, señaló que si bien es cierto que ya existe diversidad de oferta para este nicho de mercado, son pocos los fabricantes que desarrollan una solución integral y con los componentes adecuados para este uso, por lo que la compañía integrará una oferta de valor a nivel profesional, la cual será comercializada a través de su red de integradores y canales VAR. En este sentido, la solución en su conjunto tiene la capacidad de realizar actualizaciones instantáneas de contenidos y programación, por lo que es posible crear campañas en tiempo real a la par de permitir la gestión de hasta 5000 equipos. Por ello, SIRIS Pro ofrece una solución en 2end que permite un número ilimitado de pantallas con resolución Full HD de fácil uso, mientras que su producto estrella, SIRIS Canvas, brindará flexibilidad para crear diseños artísticos y cambiar los contenidos gracias a las ilimitadas configuraciones en la posición de las pantallas. Presentamos algunas soluciones para Digital Signage y queremos invitar a todos los miembros del canal que estén interesados en trabajar con nosotros e involucrarse en la promoción de nuestras soluciones, principalmente SIRIS Canvas, que es un producto diferenciador y que les permitirá acercarse a sus clientes con un producto distinto a la mayoría de los productos que se ofrecen para este mercado, pues que se acerquen con nosotros para trabajar juntos y poder llegar a más lugares cada vez.